Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debiera aborrecerla con las fuerzas en mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Cumbia La calidad Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Cumbia La calidad Max Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi Tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tu nalga Mami tu me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi Tu me resaltas Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi Tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tu nalga Mami tu me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi Tu me resaltas No tiene amiga Tienes pura conocida No tiene amiga Tienes pura conocida No tiene linkage Amo No te vas Tienes pura never Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas ¡Cumbia! Llegó el sabor La calidad Yo sé que nunca te di la oportunidad Tampoco me di la oportunidad a mí De conocer a alguien como tú Tan cariñosa como tú Tan amable como tú Tal vez es que no sé cómo actuar Mientras más te acercas más me alejo Con miedo que vas a ya parallar Por eso que mis sentimientos siguen Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Enseñame tus colores Por la mañana cantan los ruiseñores Si fuiste buena Si no, no canta nadie Te vas sin pena Yo no le lloro a alguien que fue candela Solo espero que pueda comprender Que entiendas que hace tiempo no tengo mujer Que la vida soltero ya tomó poder Y que eres un poco difícil de leer No sé cómo entraste a mi vida Es necesario que yo te lo diga Amiga, esto puede terminar más Alguien se puede... Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza ¡Tubia! ¡Sabor! ¡Machie! ¡La calidad! ¡Machie! 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 Gracias.